¿Cómo se conocieron? En la universidad. ¿Movios? Estamos saliendo. ¿Qué tan fiel eres? ¿Qué opinas? ¿Les reviso el celular? No. ¿Tú qué tan fiel eres? 100%. ¿Cómo se conocieron ustedes? No sé. Somos vecinos. ¿Quién es Cristian? Es mi primo. ¿Quién es Exción? Mi ex. ¿Por qué le dices compra preservativo? Él le habla, como que me causa un poco el IVA. Oye, ¿cuándo te metiste con el enamorado de tu mejor amiga? Bueno, pensé que no se iba a salir de control. Pensé que no se iba a salir de control. Escúchame. Bienvenidos a su canal preferido. Yo soy tu amigo Carlos Martos. Y esto es Exponiendo Infieles. El día de hoy nos encontramos acá en Barranco, en la playa. Ya hemos venido a buscar, obviamente, lo que a ustedes les gusta. Chisme calientito. ¿De parte de quién? De los Infieles. Así que ustedes me acompañan. Vámonos. Hola, chicas. ¿Se están bebiendo de casualidad? No. ¿Vendemos cerveza? ¿Cerveza? No, nada, chicas. Estamos buscando por acá infieles. Me han dicho que por esta playa viene bastante infieles. ¿Ustedes han visto alguno por acá? No, ni idea. De verdad. Estoy buscando parejitas ahorita y no encuentro nada. Literal. Me han visto y toda la playa. Mira, antes había gente y ahora ya no hay. ¿Qué opinas? Bueno, nosotras somos pareja. Somos pareja. ¿Son pareja? Sí. No, no sé. ¿Son pareja? ¡Son pareja! ¿En serio? ¿En serio? Yo no creo. Mira. ¿No? Oye, oye, oye. Muchachos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son pareja? Cuenta, sí. ¿Son pareja? No sé, ¿ah? ¿Son pareja? ¿En serio? No sé, no sé. ¿Raro, no? ¿Raro? No sé. ¿Quieres otro? ¿Otra vez? No, 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 ya. Con eso a mí me baste y me sobra. No, si ustedes me dicen que son pareja, son pareja. Pero... No sé. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Ah, llevamos un año con dos meses. ¿Un año con dos meses de relación? A fines de noviembre cumplimos tres meses. Un año con tres meses. Ay, qué chévere, ¿eh? Bueno, chicas, normalmente yo cuando encuentro parejas, no me sorprendo. Y Dios, sí me sorprendí porque pensé que eran amigas nada más, ¿eh? No. No, obviamente no tengo ningún tipo de... No hay nada contra... Si son pareja, no tengo ningún problema. Obviamente que me sorprendió. Y lo que procede, si son parejas, es yo les voy a proponer un juego. Obviamente yo busco infieles y necesito... Si ustedes quieren jugar, les voy a revisar su celular por una suma de dinero. ¿Qué opinan? Por mí normal. No, pero ¿cuántos serían? ¿Cuántos serían? Ah, ok. Quiere hacer negocios, ¿eh? Quiere hacer negocios. ¿Cuánto tenemos en caja, amigo? ¿Cuánto, cuánto? 100. ¿100 lucas cada uno? 100 soles cada uno, ¿eh? Por mí normal. Normal. Pero mi celular está a punto de descargarse y solo necesito esperar el tema de los cambios. Tiene 15%. Dale, normal. Aparte no hay ningún problema. Si es que está con baja batería, yo lo pongo a cargar. Tengo cargador portátil. No hay problema. ¿Normal es normal? Normal, chicos. No se preocupen. No hay ningún problema. ¿Aceptan? Sí. Vale, excelente. Préstame, por favor. Chicas, si les voy a pedir sus celulares que me presten, obviamente. Está lleno de arena, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, párense, chicas. Por favor, párense, párense. Qué bonito. ¿Han venido a pasear un rato por la playa? Sí, para distraerme. ¿Para distraerse? Muy bien. Préstame mi billetera, por favor, amigo. Ahí está mi billetera, John Ponce, nuestro patrocinador. Chicas, hoy día también no solamente van a poder ganar el dinero, ¿eh? No solamente pueden ganar del dinero, sino que, miren. Revisen bien, por favor, mi guapa billetera de John Ponce. No solamente, revísalos, mi amor, que el dinero se ha hecho para revisar y para gastar. Agarra, por favor. Chicos, este es un premio que nosotros tenemos para los fieles. Yo les voy a revisar el celular y, obviamente, si es que salen fieles, les voy a regalar esta billetera. Si es que salen fieles, esta es una billetera que la llevo para los fieles. Así que el dinero sí se lo llevan porque ya no importa eso, pero la billetera que tengo acá, gracias a nuestro patrocinador John Ponce, vayan todos a ver su página, buenos descuentos. 35% de descuentos. Y la primera vez que se hagan las entregas a toda la gente que está comprando, porque ya no quedan muchas ya, el primer día que se hagan las entregas es el día de las entregas. Voy a estar yo, personalmente, ahí entregando las billeteras. Y, obviamente, para que puedan pedir su fotito, su saludo. Así que, chicos, ya saben, vayan todos a John Ponce. Pregunten el precio y van de mi parte. Van a obtener un 35% de descuento, obviamente, después de seguir a John Ponce en Facebook y en Instagram. Le tomas Captur y le dices voy de parte de Pinky Show y va a aplicar el descuento, ¿va? Ahí están, chicas. Si es que son fieles, ya no sé. Esta billetera bonita, miren, para que puedan verla. Una billetera hermosa. A ver, ¿quién me ayuda acá? ¿Quién me ayuda acá? Se las voy a mostrar. Miren. Es una bonita billetera John Ponce. Es una billetera de Gal en esta ocasión. Ahí está, hay varios modelitos. Esta es la de Gal, una dorada. Para una ocasión especial en 100% cuero. Miren los acabados. De maravilla. Ok, se la van a ganar siempre y cuando sean fieles. Esto es un premio para los fieles. Ok, obviamente, una billetera muy bonita. Guarden, por favor, ahí. Eso solamente para los fieles. Si son infieles, bueno, pues piña. Lo siento mucho, ¿eh? Ay, estoy pisando esto. ¿De quién es? Dale, dale. Ahí está. Con cuidado sus cositas, por favor. Vamos a ponernos acá al lado de sus cositas, ahí. Muy bien. Me dice que tienen más de un año de relación, ¿no? Sí. ¿Cómo se conocieron? En la universidad el año pasado. Sí, el año pasado. Antes de pandemia, supongo. Sí, antes de pandemia. Es que tuvimos dos semanas de clase, así presencial, y ahí se dio la oportunidad de conocernos. Ay, qué chévere. En la clase de psicología. Sí, en la clase de psicología. Que teníamos. Y cómo así fluyó, cómo es que fluyó, cómo, cómo, quién le dijo a quién, oye, me gustas, me atraes. Justo en su cumpleaños, que fue en agosto, este, ya me atraía un poco por su forma de ser conmigo. Y ya, pues, aproveché su cumpleaños para confesarme. Literalmente fue el mejor regalo. Fue el mejor regalo. ¿En serio? Sí. Ok, ok, o sea, todo ahí, ¿y qué? ¿Han tenido algún tipo de problema, de casualidad? No. ¿Me refiero a algún tipo de desconfianza? ¿Tú desconfías de ella? No, yo confío. ¿O viceversa? No, para nada. ¿Para nada? 100%, ¿confían muchísimo? 100%. ¿Nunca se han revisado el celular? No, porque confiamos 100%. No, también. Ok, bueno. ¿Ustedes confían? Yo no tanto, porque yo busco infieles. Así que espero, no sé. Ustedes saben lo que tienen dentro de su celular, ¿no? Así que supongo que lo saben. Y al saberlo, obviamente, saben que lo voy a revisar y posiblemente lo encuentren. A menos que se me vaya a pasar. Así que nada, te voy a preguntar, ¿qué tan fiel eres? 100%. ¿Lo estás dudando? No, 100%. Ok, ¿tú qué tan fiel eres? 100%. 100%, ¿tú no lo dudaste y tú sí, eh? No, 100%. 100%. ¿Qué opinas de los infieles, tú? Que es algo que no se perdona porque en una relación existe respeto, confianza y la infidelidad no tiene por qué haber en una relación de confianza. Claro, es algo respetuoso de la persona que lo hace. Es ahí. No, no, estás contra los infieles. Eso. Muy bien. Chicas, yo me tengo que poner al centro, por favor, porque ese es el procedimiento para poder revisarles el celular. Muy bien. Chicos, por favor, todos atentos acá. Vamos a ver, ¿con quién empezamos? ¿Con ella o con ella? ¿Qué dice la gente? ¿Con ella o con ella? ¿Con ella? ¿La ven con cara de infiel? Mira cómo te quema la gente. No. Mira cómo te quema la gente. Mira, no te perdonan ni una de frente y dicen que eres infiel. ¿Qué opinas? No, o sea, se equivocan. Primero deben empezar con ella. Ya estoy dudando un poco ya. ¿Estás dudando un poco? ¿No tenías dudas? Es que pensé que era más segura de que sí era fiel por con ella. Es que sí soy fiel. ¿Y por qué no quieres que te revisen el celular primero? Ya, entonces revísalo. Oh, presión, ¿no? La presión. La presión. Uy, no. Vamos a ver, el celular que salga, pues. ¿De quién es este celular? Es mío. Uy, qué suerte. Qué suerte, ¿eh? Qué suerte. Salió el tuyo todavía. Qué suerte. Desbloquéalo, por favor. ¿Tú sabes su clave? No. No sabe. Vamos a ver, no me vayas a borrar algo. Asu, qué fácil tu clave. Por favor. Por favor. ¿Qué querías borrar? ¿Qué querías hacer? No, nada. Solo estaba poniendo la clave, nada más. Ok. ¿Tus aplicaciones que tienes? A ver, tienes Instagram. Tienes WhatsApp. Tienes TikTok. Tienes Facebook. Pero el hay. Tienes Free Fire. ¿Juegas Free? No, o sea, tengo esta aplicación solo para ver a mi hermano si se conecta o no. ¿El Free Fire? Sí. Ahí lo puedes ver cuando una persona esté en línea o no. Obviamente, ¿y qué? ¿No quieres que juegue? No, porque, o sea, es como que muy adicto a ese juego. Ah, es muy adicto al juego. Sí. Ah, ok. Dale, dale. Está bien. O sea, tú lo vigilas por ahí. Qué tóxica, ¿eh? Y hasta con el hermano, tóxica. ¿Contigo nunca es tóxica? No. ¿No se ha creado otro messenger para ver si estás en línea? ¿Otro número de WhatsApp para chequear si estás en línea o algo? No, que yo sé. Ah, su tóxica. No, ya lo vi. Si es tóxica con el hermano, puede ser tóxica con cualquiera. No sé, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué es lo que tienes. Primero que todo, voy a descartar TikTok, porque TikTok también se puede chatear, ¿eh? No sé si es que sabían. No tengo nada. No. Por la oscura lo tengo. ¿Cómo, cómo? No tengo nada, lo tengo por la oscura. Vamos a ver. No hay nada. Ah, ok, perfecto. Pero igual, de todas maneras. Ok, no hay nada. Literal, igual, de todas maneras. Discúlpame, pero yo soy súper desconfiado. Si tú eres tóxica, yo soy re tóxico. Ok. Re tóxico. Por eso es que, bueno, aparte de que estoy soltero. Cualquier cosita. ¿Dónde está mi cámara? Ahí, ¿no? Cualquier cosita, chicas. Estoy soltero, sin compromiso, ¿eh? Me pueden llamar, no hay ningún problema. Ahorita doy mi número para contratos y luego el para maltratos. Muchachos, ¿quién de ustedes más está soltero acá? ¿Quién es más? Ah, ¿sus todos? Ah, la miércoles. ¿Todos estamos solteros, muchachos? Sí. ¿La gente del público también está soltera? Sí. Dios mío, no, no. Tenemos que hacer algo porque no podemos llegar a fin de año sin novia. Y sin novio, obviamente, porque hace frío. Tenemos que llegar, no, tenemos que conseguir novio o novia. Lo que sea me voy a conseguir. Lo que sea, novio o novia. Lo que llegue. Sí causa, de verdad. Vamos a ver, Diego. ¿Quién es Diego? Es un amigo de Piura. ¿Un amigo de Piura? No sabía. A ver, para empezar, antes de empezar a revisar conversaciones, ¿solamente tu gusto son chicas? Eh, no, también ese. ¿Un B? Sí. Ok, dale. ¿El tuyo también? Sí, también, B. O sea, ¿bis chicos y chicas? Ajá, sí. Pero en este caso supongo que te atraen más las chicas. Sí, porque estoy con ellas. Obviamente. Bueno, entonces sí voy a tener que revisar todo. Hombres y mujeres. Dios mío, me hacen mal. ¿Derían? ¿Quién es Derían? Hola, dice. Bueno. Es un chico que... No conoce. No sabes quién es. Solamente te escribe y... Exacto. Hola, este sí es, pero de verdad intenso. Adrián. Hola, 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 hola. ¿Quién es Adrián? No sé, no lo conozco, no le respondo. Sí, se consta de que no responde ahí, solamente él le escribe. Mira, preciosa le dice. Ah, suma, este sí es... Ala. No, no responde. Recién le he puesto a doler. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Como que muchos chicos te escriben. Pero igual no le respondo. Pero eso de ahí no se puede controlar. Pues a mí también me escribe demasiada gente y con que... O sea, a algunos le respondo con amabilidad nada más. Y a otros obviamente no le respondo ya porque no me alcanza el tiempo. Pero creo que eso no se puede controlar, ¿eh? Lo que sí se puede controlar es lo que ella pueda responder. Obviamente. No hay nada. ¿Usas bastante Messenger? No. Sí, porque estoy viendo las conversaciones y ellos son de Julio. Sí. Igual, a ver, Manuel, ¿quién es? Ah, la mía. De verdad, mira. Este tipo sí es, pero... Hola, hola señorita, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Intenso. Intenso. Hay de esos chicos, ¿eh? Sí. Hay de esos chicos. ¿Quién es él? Él es mi primo. Ah, ya, ok. Como veo con los ositos, en mi cumpleaños, vale, vale. No hay nada. Quiero bajar de peso. ¿Qué es eso? Ah, es una... Es... Ok, son suplementos algo así. Por favor, yo también quiero bajar de peso, ¿eh? Quiero, quiero. Sí, sí, sí. Estoy haciendo dieta. ¿Ah? ¿Qué, qué? ¿Que estoy haciendo dieta? Eso es verdad, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Ok, chicas, por favor, hablen un poquito más fuerte para poder escucharlas. ¿Quién es Valerí? Ah, es una amiga del colegio. Ajá. Y prácticamente solo me ha pasado eso para darle like, nada más. O sea, like y comenta por favor. Ok, dale. Jordín, ¿quién es Jordín? No sé, mira, ahí me hablan y no he respondido nada. Dale, no hay nada. Nicole. Es una amiga del cole también. Ah, ok, dale, dale. No hay nada igual. Ok, no hay nada. Ya estoy, pero... No hay nada. Estoy en enero ya. No hay nada. Ok, vamos a ver. No hay nada, al menos acá en Messenger. Pero vámonos al Instagram. Vamos a ver qué es lo que tiene tu guapo y bello Instagram, ¿eh? A ver, ¿a quién le sigues? Mmm. Mmm. Ok, nada mal. Vamos a ver, ahora sí. ¿Conversas mucho por acá? No. Sí, me doy cuenta porque no tienes muchas conversaciones. Exacto. Tienes pocas conversaciones. Sí. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tienes acá. ¿Quién es señorita? Es mi hermana. Es este, mi hermana. ¿Tu hermana? Sí. Dale, ya está, hermana. Ok, dale. Dale, no hay nada. ¿Su hermana? ¿Quién es Fabiana? Fabiana es una amiga del cole. Dale. No hay nada. Igual no hay nada, no hay nada. No hay absolutamente nada. Así que nada de qué preocuparse. Solamente reaccionan a historias, los dos reaccionan, reaccionan y reaccionan, nada más. Xiomara. Xiomara también es otra amiga, este, la conocí a ella porque estaba saliendo con un primo mío y ya, por medio de eso. Oh, vale. ¿Era tu prima? Algo así. Algo así. Algo así como tu prima, vale. Pedro. Ah, es un contacto que me pasaron que hace sesiones de fotos y ya, pero no, ni siquiera es. Ok, dale. No tienes mucho, eh. No, no hay mucho. No hay. ¿Dónde conversas más? En WhatsApp, supongo. Algo. Ok, vamos a ver tu WhatsApp. Ok. ¿Quién es Xi? Ah, es una amiga de la UNI. ¿Una amiga? Sí. Ok, déjame revisar. Solo hablamos de trabajos, ¿no? Sí, vamos a ver si es cierto. Claro, recién me mencionas de ella. ¿Ah? Recién me la mencionas. No, pero es una compañera de trabajo. No pasa nada. Bueno. No, no, no hay nada a excepción de este icono de corazoncito que le mandó. Nada más. No hay nada. ¿Quién es? Dani es una amiga también de la UNI. Y justo le estaba escribiendo hoy que no iba a poder este bonita feclar. Vale, vale. Vale. No hay nada. Hay personas que te van a empezar a llamar o escribir, supongo, porque estamos en vivo ahorita. No sé si lo sabían. ¿Estamos en vivo? No, no sabía. ¿Sí? ¿Cuántos somos? 7.300. Somos 7.300 personas en este momento en vivo, ¿eh? Saludos para toda la gente que nos ve. Chicos, compartan la transmisión en vivo, ¿eh? Compartan la transmisión en vivo. Ok. ¿Quién es Chío? Ah, es una amiga también de la universidad. Tiene bastantes amigas, ¿eh? Sí, me da cuenta. Muchísimas amigas. Es que son compañeras, pues. Ah, vale, vale. Mira, siguen llamando. Eh, es un rechazo. Ok. ¿La rechazo? Sí, sí. Vale. Bueno, el número no está registrado. Cielo. Es mi prima. ¿Tu prima? Sí, es mi prima. Dale, no hay nada. Mamá. Tío. Es mi tío. ¿Es tu tío? Sí. ¿Seguro? Sí, es mi tío. Ok. No hay nada igual. ¿Qué tienes en tus archivados? Eh, solo grupos. Grupos, ok. Un grupo, otro grupo. ¿Quién es Christian? Es mi primo. ¿Por qué lo tienes en archivados? ¿Por qué lo tienes en archivados? Es que a veces, como llegan bastantes mensajes, cualquiera también archiva así este chat. ¿Por qué no lo silencia? Ok, voy a revisar. Es solo este... No, a ver, pero a ver. ¿Por qué le dices... Compra preservativo. Compra preservativo. No. ¿Por qué? ¿Qué es eso? No, escúchame. Él le estaba ayudando, este... Lo que pasa es que él me dijo que quería, este... Deshacerse de una amiga, digámoslo así. Pero te lo estaba diciendo a ti. No, pero me dijo que le ayude a crear una conversación para que le pueda enviar a su amiga. Para que no lo moleste. Qué raro, a ver. Qué rarazo. Hola, prima, ¿cómo estás? Hola, sí, dime un favor. Dejé dinero en el escritorio. ¿Puedes guardarlo aún? Entro a tu cuarto normal, dice ella. Dice sí. Ya conoces bien mi cuarto y mi cama. ¿Qué te envíes en mutecón? Cállate. No sé, no sé por qué lo envíes. Es mutecón sexual, ¿sabes? Pero yo no sé, pues, no sé, no sé. No sé sobre ese emoticón. Y tu primo que tendría ese emoticón es rarazo, ¿eh? Para mí no es raro. O sea... Hay cariño de primo, supongo. Claro. Bueno. No sé. Mira que dice, ay, cállate. En la noche, si gustas, puedes visitarme otra vez, te dice. Y con una carita. Oye, esa carita es estar caliente, por ejemplo. ¿Qué tienes? Oye, pero es que yo... O sea, no, ya te dije, ya te expliqué. Pero no, ni siquiera, y tú le sigues todavía. No, solamente tratábamos de crear la conversación. Pero tú le decías, ¿no le pudiste parar o te traes? Sí, no, no. No, oye, ¿cómo vas a decir eso? Es que se nota que no se raro. Oye, no se está... Si están ocultando algo, ¿no? Porque tú le dices, se pueden dar cuenta, mi mamá tiene sueño ligero. No. ¿De qué se va a dar cuenta? Y te dice, te taparé la boca para que no nos escuchen. No, o sea... Oye, ¿qué te pasa? No, no. ¿Y por qué no me ha juntado eso? Solo le estaba ayudando a crear una conversación para que le puedas... Para creerte así. Oye, solo le estaba... Ahí está. ¿Dónde está? Tú le estás siguiendo el juego y todavía le envías sticker. ¿Qué dice ese sticker? Ya me dieron ganas. ¿Ya me dieron ganas? Yo creo que tú eres loca. ¿Eres enferma? Ese sticker y quería que le pase. ¿Cómo? O sea, a cualquiera le puede pasar el estímulo. ¿Eres enferma? ¿Pero a cualquiera? Oye, no soy enferma. ¿Pero a cualquiera le puede pasar? ¿Eres pura joda? ¿Entonces qué? ¿Yo soy estudiante para inventarme cosas? ¿Es pura joda? ¿Te lo has cogido? 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 ¿Entonces por qué te envías a sentir frío? Es que... Ya te dije. Es pura joda. Solo lo hace por... Nada más. Mira, yo le hice así. Ella le dice... Si no llegas tan cansado en la noche te puedo sorprender a medianoche. Él dice... ¿En serio? Sí. Oye, ya, ahora sí. No, escúchame. Ya te expliqué. Ya te expliqué. No, entonces ¿por qué me mientes? Me sigues mintiendo. ¿Sabes que yo no confío en ti? Ah, ahora no confío en ti. Hasta rato estaba diciendo que confías en mí. No confío en ti por esto. Pero ya te dije. Es pura joda. Yo no soy estudiante para creer de esto. Oye, te estoy diciendo que es pura joda. No tiene nada. Te quiero creer, ¿no? Oye, tranquilo. Tranquilízate, por favor. Tranquilízate, por favor. Oye, solo es... Es una cinta de verdad. Oye, ¿qué te pasa? ¿Eres una cinta de verdad? ¿Qué quieres? Yo no iría a eso. Con mi primo no lo haría. Al menos no con tu primo, bueno. No, es que yo te expliqué. Ya te expliqué, en serio. Eres una cinta de verdad. ¿Qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo nunca te haría eso. Oye, ¿tú qué chiste vienes a decirme que soy una cinta? ¿Tú qué chiste me dices chiste? Oye, ¿cuándo te metiste con el enamorado de tu mejor amiga? ¿Con qué? ¿Ahora vienes a decirme que yo? Eso solo te lo conté a ti. ¿Qué tienes? Eres una mentirosa. ¿Qué te pasa? ¿Qué le tienes? ¡Arten, Dios mío! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¿Vale? No. Solo te lo conté a ti. ¿Tú me lo vas a tomar en el incendio? ¿No? ¿Vas a quedar mal? ¿Sabes cuántas personas se están viendo? ¿Ok? ¿Qué? ¿No? ¿No tienes... ¿Qué reyes a tu primo? ¿Qué enferma eres? ¿Quién se meto con su primo? ¿Cómo? No me sigas hablando así porque... Eres una... Eres una... ¡Eres una... ¡Mierda! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey, ey, ey! Agarra eso, agarra eso. Agarra eso. Agarra eso. ¿Ya? ¿Qué pasa, no? Sí, sí. Acá tengo sus cosas. ¡Sí! 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 ¿Cuál es cuál es cuál? ¡Ey, ey, 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 ya! ¡Ey, ey, 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 ya! ¡Vamos, pampa! ¡Vamos, pampa! ¡A ver! ¡Vamos, pampa! ¿Cuál es cuál es cuál? ¿Eso es cuál? ¿Eso es cuál? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vale! Tranquila. ¡No me voy a saber! ¡No me voy a saber! ¡Lárgate, larga, larga, larga! ¿Tú protector? Sí. Ahí está. Ok. Tranquila. Bueno, pensé que no se iba a salir de controlón. Pensé que no se iba a salir de controlón. ¿Hola, chicos? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? Chicos, ¿cómo están? Bueno, no se van, ¿no? ¿Por qué se quieren ir? ¿Qué está pasando acá? No, no, no lo tenemos que hacer. Lo sé. ¿Ahorita, justo en este momento, se quieren ir, chicos? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Son novios? No. Estamos saliendo. Ah, o sea, solamente son salientes nada más. Sí. Qué chévere. Bienvenidos al mundo mágico, ¿eh? Bienvenidos. ¿Qué está pasando acá? Amigo. Amiga, ¿estás nerviosa de casualidad? No, lo que pasa es que no me gustan las cámaras. Ah, las miércoles, ¿no? Pero es bonito. Acá puedes dar tu Instagram, tu Facebook, pero si acaso no quieres que te sigan. No sé, o de repente eres infiel y tienes miedo que alguien se dé cuenta, ¿no? No, digo, pues no, de repente eres infiel, por eso. ¿Por qué voy a ser infiel? ¿Qué pasa? No, no sé, pues de repente, ¿no? No, pero ¿por qué voy a ser infiel? No, no, te pregunto, no es para que te molestes de ese modo. No, sino que no me gustan las cámaras. ¿No te gustan las cámaras? Él sí es figuretis, pero yo no. A ti, tú sí, figuretis, figuretis. Yo sí, yo sí. Mi causa tiene un aire a ese youtuber Fernanfloo, míralo, míralo bien, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no, mi causito? ¿Te pareces por ahí, eh? Sí, sí me han dicho, sí me han dicho. ¿Te han dicho sí o no? Bueno, ya que estamos acá, ¿quién gana mañana, Perú o Olivia? Perú, obvio. Perú, bien, bien, bien. Si son peruanos de corazón, acá no tienen nada que esconder, porque los peruanos son fieles, 100%. Y yo les voy a proponer un juego, chicos, obviamente, es revisar su celular para ver si es que son fieles, ¿no? Si están saliendo, supongo que son salientes exclusivos, ¿no? Hola. No me dejen en visto, pero si están saliendo son salientes exclusivos, supongo, ¿no? Sí, sí. Ay, 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 son, o sea, todavía no son, pero ya son, algo así. Sí, vamos a dos meses saliendo ya. Ah, dos meses, ya, ¿y cuándo ya pedirías el día? ¿Cuándo le dices, mi amor, yo quiero estar con ti? No, tenemos que conocernos. Ah, todavía se tienen que conocer. Ahí ya dicen, por mucho por conocernos. Ah, bien, chévere, chévere, muchachos, ¿ah? Chicos, ¿qué opinan? ¿Les reviso el celular? No. ¿Cómo que no? No, qué normal, es lo que está pasando. Chicos, son 100 lucas cada uno, ¿ah? No, 100 lucas. 100 lucas cada uno, ganar en un ratito. ¿Pero qué vas a estar escondiendo algo? Obviamente, si no escondes, no la debes, no la debes. No, no me gustan las cámaras, nada más. Normal, pero es que no te vas a llevar mis cámaras, te vas a llevar sin sol. Mis cámaras, no, si te gustan o no, no importa, yo. Lo siento, placa. ¿Qué opinas, muñeca? ¿Qué opinas? No, de verdad no. Causa, ¿tú qué opinas, sí o no? No, yo sí. Normal, préstame plata, préstame plata. Con plata, plata en mano, plata en mano, ahí sí, ¿ah? Plata en mano, ahí sí, ¿ah? Oye, me da vergüenza las cámaras. Préstame plata en mano, hermano, préstame. Y uno, pásame uno más. Pásame uno más. Mira, Chilín. Chicos, dinero, dinero. Pásame uno más. Dos, 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 dos. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¿Se convencer o no? Tú sabes que el dinero es el dinero que no bebas. La plata es la plata, Califas. Con plata, baila el mano. Muy bien, de uno, ¿no? De los dos. De los dos. Ya, pero si quieres comienzo con él, para que ya… ¿Está bien o no? Primero en la cara. No, no, no. Obviamente, chicos, se ponen de pie. ¿Y si pasamos? Sí, mejor vamos a ir. ¿Sí, pasamos el ruedo? Pasamos al anfiteatro. Vamos, chicos. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Loqueando, ¿no? No quiere, señorita. ¿Cómo que no quiere? Ya me quitó mi plata. ¿Cómo? No, señor, la playa. Estamos cansados. ¿Han venido de la playa? Sí. Ah, de razón. Estás tan veraniega ahí tú, ¿ah? Un poquito. Súper guapa, dicho sea de paso. Buen ojo tienes, ¿ah? Buen ojo. Guapísima. No, te envidio, hermano. Te envidio. Y como te envidio, voy a tratar de romper esto. A ver, pues, ¿qué tienes? Ah, vamos a ver qué tienes en el celular. Hermano, préstame tu fono. ¿Tú también préstame tu celular? Sí. Préstame tu celular, por favor. Préstame tu celular. No me bloquees. No me bloquees. Y tampoco me borres nada. Ay, ay, ay. Terribles infieles. ¿Qué signo eres, perdón? Acuario, acuario. Acuario. Ah, por eso has estado en la playa. ¿Te gusta el agua? Me gusta el agua. ¿Tú qué signo eres? Escorpio. ¿Escorpio? Sí. Uy, ay, ay. ¿Cómo se lleva? Acuario con Escorpio. Disculpeme, me voy a poner al medio acá. Disculpeme, hermano. Tú te pones acá, acá, a este ladito, por favor. Ah, ahí está. Bien peruano. Perú, ¿ah? Aunque... Está preparado para el partido. Está preparado para el partido. ¿Cuál es tu score? ¿Mejor? ¿Tu score, pepa, mañana? No. 2-1. ¿2-1? ¿Goles de quién? ¿Quién gana? ¿Pero Bolivia o Perú? Perú, obviamente. Perú. ¿Quién? ¿Goles de quién? ¿Goles de quién? Gol de Cueva y la Padula, rematando. Gol de Cueva y la Padula. Sí. Mi amor, acá tú bien peruana, supongo, ¿no? Obvio. ¿Segura? Obvio. Obvio, obvio. 100%. 100% peruana. Mi amor, ¿quién gana? ¿Perú o Venezuela? Venezuela, digo Bolivia. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué? No, no, no sé. Sí, 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 sí. Perú, obvio. Perú. ¿Cuál es tu score? Yo creo que 2-0. ¿2-0? ¿Goles de...? La Padula, ¿no? ¿Me la paqué? ¿Me la paqué? ¿Me la paqué? La Padula. ¿La Padula? La Padula, la Padula. No me grites, ¿ah? ¿Me estás gritando? ¿Me estás gritando? ¿Me estás gritando? ¿Qué pasa acá? La Padula, ¿y el otro gol? El otro, ¿de quién podría ser? No sé, dime tú, ¿de quién podría ser el otro gol? De Ormeño, puede ser. ¿Ormeño? Pero si no está convocado. No está convocado. No sé, ¿por qué no sabe de fútbol? No sabe de fútbol. ¿No te gusta la pelota? ¿Sí me gusta? ¿Te gusta? ¿No sé quién está convocado? No, de fútbol, pues. ¿Y de cuál estoy hablando yo? No. O sea, ¿a ti te gusta la bola o no? No, para patear, sí. ¿De cuál estamos hablando? ¿De cuál estamos hablando? Pero ¿de cuál estamos hablando? ¿O cuál te imaginas tú? La bola del partido. Ahí está. El balón. Es la misma pregunta para ti. Dime. ¿Te gusta la bola? Sí, me gusta. Del fondo, ahorita una rama. El otro, uy, por allá. ¿Qué pensará? No sé, no sé. Dios mío, Dios mío. Muy bien, chicos, acá. ¿Cómo se conocieron ustedes? No sé. Somos vecinos. ¿Son vecinos? Estamos en el barrio. Estamos en el mismo barrio. ¿Ya? Y, bueno, yo estuvimos saliendo. Es mi amiga, mi mejor. Y luego se volvió mi mejor amiga. Y estamos ahí en planes. Ah, o sea, mi mejor amiga y están en planes. Sí, estamos en planes. Ok, ok. ¿Y tú sales con más chicas o no? No, solamente con ella. Ok. ¿Cómo que ya nos vamos? ¿Cómo que ya nos vamos? Es que ya es tarde. ¿Cómo que ya es tarde? Estamos en clases. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Vamos a revisar los celulares. En este caso dije que iba a empezar contigo, ¿eh? Lo prometí arriba. Dije, voy a empezar con él, si gustas. Así que voy a cumplir y de ahí voy contigo. Esta es... Ah, ¿no tiene clave? No. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Es primera vez que veo un hombre que tiene su celular sin clave. Literal, mi causa no tiene clave, ¿ah? No. ¡Habla bien! ¿Dónde está el brillo, hermano? Ah, no. Ahí está. Súbele todo, causa, porque soy... Esto tiene 6% de batería. Este es el B. Cable. Cable y cargador, por favor. Tiene 6% de batería. Y este no se puede salvar de ese modo, ¿eh? Este no se puede salvar de ese modo, por favor. ¡Obvio! ¿El tuyo también? A ver, déjame chequear. ¿Se va a apagar el tuyo? A ver, déjame ver. ¡Ay, te están llamando! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Nadie. ¿Nadie? Bueno, supongo que están viendo la transmisión y están molestando, ¿no? Supongo. Ok, ok. Dale. ¿Quieres que carguemos el tuyo también? Ay, avísame nomás cualquier cosa. Muy bien, acá. ¿Dónde lo puso mi cargador? Acá está, ¿no? Ok, Renzo. Cualquier cosa te llamo para que me lo agarres, ¿ya? Para ahí. No, el micrófono, pues. ¿Qué pasa? No hay palabra maldicha, sino malinterpretada. ¡Obvio! Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que hay en este WhatsApp? Aunque espero que no haya nada. ¿Cómo? ¿Tan rápido? No, es que estoy viendo las notificaciones que llegan. ¿Cuál es el problema si me voy de frente a WhatsApp? Me quiero ir a WhatsApp de frente, ya. Me voy a WhatsApp. ¿Qué es lo que hay acá? A ver. Uy, ahí hay. ¿Quién es Isamar? Es una amiga. ¿Una amiga? Es una amiga de la Uni. De la Uni. A ver, vamos a chequear qué hablas con ella. Ok. ¿Por qué tiene un corazón? Porque aquí está ella. ¿Pero quién le está llamando a esta persona? Es el mismo número de hace rato. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Apúrate. Un ron ron. Supongo que es algún... Un amigo de la universidad. Un amigo de la universidad. Ok. ¿Vamos? No hay nada. Está guardada con un corazón. ¿Por qué? Porque es tu mejor amiga, supongo, o qué es. Sí, es mi mejor amiga. Y ella se guarda así. Ah, ella solita se guarda así. ¿Va a agarrar tu teléfono? ¿Sí? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy! Bueno, ella es de Endes. ¿Y cuándo lo has visto? ¿Qué? Está en la Uni, así que... A veces tenemos clases en presencial y tenemos que ver. Hay confianza porque ella le dice... ¡Cállate! Sí, mira, le he gritado. Ah, pero ella tiene fleto, ¿no? Y dice... Ah, te le voy a contar lo que pasó ayer. Ah, ok, vale, todo. Ah, mira, están hablando justo ahorita del novio. Que sí, que esto, que lo... Ay, no hay absolutamente nada. Ya estaba emocionado yo. Yo dije, por fin, muchachos, ya tenemos programa. Obviamente, si ustedes salen fieles, no los subimos porque no venden. Pero si salen infieles, lo siento, las redes sociales se van a inundar con el caso de ustedes. Si es que son infieles... No, no tengo nada en mi teléfono. No tienes nada. Ok, vamos a ver si es cierto. Pichanga todos los días. ¿Juega pelota? Sí, juega pelota. ¿Tú juegas pelota? Sí. ¿Te gusta la bola, entonces? Sí. Para el cual partidó, sí. ¿De cuál estás hablando? Para el cual partidó, sí. Tú mismo te vas por otro lado, ¿ves? Muchachos, levanta la mano. ¿A quién le gusta la bola acá? Ahí está. La bola. P, juega pelota. P, muchachos. Que ala, miércoles. ¿A qué? ¿Ah? Pelota. 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 Oh, no. Se llama balón. ¿Ah? Hoy, ¿de dónde apareció tanta gente, ah? Hoy, de verdad, veo bastante gente. Me da hasta ganas de vender turrón, tengo. Pelota, todo de amor, todo de amor. Sí, causa, de verdad, ah. Chicos, vayan alistando. Ustedes dirán, ¿dos lucas o una compartida? Chicos, ¿dos lucas o una compartida? Compartida. Compartida, ya. Compartan, muchachos, por favor, ah. A ver, a ver. Yo, yo. Ah, ¿y eres tú? Sí. Ah, ya. Hola, amor. ¿Dónde estás? Allá ya te vi. Vale. Ay, cuidado. Más allá. Siente esa vaina, creo que es... Escúchame. Enfócame a mí y la otra cámara por allá, a dos cuadras, ya. No sé, cuidado, señorita, son bromas. ¿Segura? Tengo alergia, sí. Ah, alergia. Ay, ay, ay. Yo, de verdad, tengo alergia. Ah, sí, ¿no? Cuidado. Mañana sale positivo, Pinky, chao. Te busco. A ver. ¿Quién es Daniela y por qué tiene la foto de un conejo? ¿Y por qué otro corazón? Sí, es lo que iba a preguntar, porque también se guardó sola. No, es este, con mi amiga y Samar, son mis dos mejores amigas. Ah, son tus dos mejores amigas. Ah. Pura jo... Y también, hay confianza. ¿Otra vez? ¿Quién será? Ay, ay, ay. No sé quién será, pero todos también se llaman tan jodiendo, ¿no? Áblele, dile qué va a estar. Qué raro, ¿ah? Todos se... ¿Qué ha pasado? Wow, ¿qué ha pasado? Cuéntame. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Oh, está loqueando, está loca, ¿no? No, no, no. ¿Está loqueando? Hay que irnos, porque es que me están llamando de mi universidad, mi amigo Nicolás. ¿De la universidad? ¿A esta hora van a hacer clases? No, lo que pasa es que tengo que traer una tarea. Ah, tienes que irnos, pero escuchamos si no hay que devolverles el dinero y ya... No, 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 acá no hay devolución. Porque hay muchas parejas acá. No, acá no hay devolución. No, lo que pasa es que está llamando, pues. No hay forma, no hay devolución. Pero dile que... Chicos compartan. ¿No te interesa saber lo que habla con ellos? Mira, el corazoncito. ¿No te interesa? Es que yo me puedo quitar el teléfono cuando quiero. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! O sea, te quita el teléfono cuando ella se le da la gana. ¿Y tú no dices nada? No. Pisao. No tengo nada que esconder. Pisao. No hay nada ahí. ¿A qué este grupo hace rato están mandando videos? Creo que están mandando videos de ti, ¿ah? Déjame chequear. Debe ser... Ah, no, 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 no. Es un perro. Se parece, pero no eres tú. ¿A qué está mandando el perrito, perro? ¿Ah? ¿Quieres verlo? ¿Acá delante de todos? ¡Ah, el perro! ¡Ay, ya, 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 ya! El perro. Ahí está, mira. Este es el perrito, mira. El que han mandado ahí. ¿Sí o no? ¿Quién es más guapo? Acá, ¿quién es más guapo? Ya, ya, el perro. Ya, 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 ya. Te química. A ver, pero no dicen nada, ¿no? Ah, ya no dicen nada. Porque normalmente en los grupos los amigos empiezan a... Hermano. Empiezan a... No hay nada. Ok, no hay nada. Mira, ahorita que son... O sea, mira lo que dice. Alguien ha mandado el perro y dice, hazlo debutar ya, tu perro tiene cara de... Está más aguantado que el dueño. Pero no se lo dicen a él, es un grupo. Pues él no tiene cara de... ¿O sí? No, 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 no. Ya, dale, no hay nada. Dale, no hay nada, no hay nada. ¿Quién es Janina? Janina es una amiga. ¿Una amiga? Es de Guacho. Ah, es de Guacho. Sí. No, paro. Ok, dale, dale. ¿Qué pasó? ¿A ti no te interesa lo que hay en este celular? No, no, porque estoy escuchando. Porque me da un poco de timidez el tema de cámaras. ¿Qué? El serrato ataque, pero no sé. Así está la cámara. Así está la cámara. No, pero te da vergüenza, pues. ¿Te da vergüenza? Sí, no me gusta el tema de cámaras. Ah, ¿no te gusta? No. ¿No te gustan las cámaras? Melisa. ¿Melisa, no? Melisa. ¿Por qué te gusta? Melisa. Ay, Dios mío. De razón a esa cámara la veo por acá nomás. Ni me sigue a mí. ¿Qué está pasando? Al único que veo que se mueve es la cámara de acá. Ya la veo fija por acá. Hay atracción por ahí, creo. Hay atracción ahí. ¿Qué está pasando? ¿Estás distrayendo a mi gente? No, no. Solo que quiero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es verdad? De verdad, de verdad. No, no, no. Escúchame, Renzo. Si ves que uno de los dos no mueve la cámara, cuando yo me muevo la paso. Ya sabes, como en el cuartel, así. Ya sabes. Va, man ahí. ¿Ves? No me sigue. No me sigue. ¿Te das cuenta? Mira, amigo, acá estoy. Oye. Eh, acá. Sí, sí, sí. Vamos a hablar seriamente, amigo. ¿Qué está pasando acá? No hay nada acá. ¿Quién es Ex Sion? Mi ex. ¿Para qué tienes tu ex en WhatsApp? Ya han hablado el 6 de este mes. A ver, próxima. Y estamos. Mi... Dios. Ah, no le interesaba. Uy, ¿qué pasó? Yo soy el que reviso, flaca. Ey, yo reviso. Yo, yo. ¿Quién ha pagado los 100 soles? ¿Tú o yo? Yo, yo reviso. Ay, carambas. Uy, hay harta conversación acá, Califas. Ok, pero no hay corazones, no hay nada. ¿Pero por qué hablas con ella? Eso. Yo, ella me bloqueó y luego me desbloqueó. ¿Pero para qué? Me dijo para volver, pero yo simplemente no afecté. ¿Y por qué no lo bloqueaste tú? Porque no tengo mucho el tema. No hablo mucho con ella. Pero si quiere volver contigo, para que le respondas el WhatsApp. Pero si tú eliminas de uno, ¿no? No, pues, pero ya contestás el teléfono. Bueno, ya ve tú. Ya después hablamos. Dale, pero igual déjame ver qué es lo que hay. Si hay algún tema, a ver qué hice algo por ahí. ¿Qué fue? ¿Qué fue con eso? Ay, 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 ya. Ya estábamos pensando mal todo. Mira, mira, mira. Mira, a ver, a ver, a ver, para que vea desde ahí, para que vea. Ya, la que está chismeando desde ahí. Miren, ¿hace pensar mal o no? A mí, ¿nos hizo pensar o no? Pásame explicar. Sí, yo también lo necesito. Lo quiero, lo quiero. Está bueno, está bueno. Ok. Ah, por acá, mira acá. Se bloquearon, se desbloquearon. Él la bloqueó y la desbloqueó. ¿Y por qué no la desbloqueaste? ¿Qué? ¿Por qué la desbloqueaste? Porque me estaba fastidiando en redes, en Instagram y... Bueno, entonces aprovechan de decirle que ya no te escriba, ¿no? Sí, sí, le he dicho. Le he llamado a otro. Le llamo. Anda diciéndole ahorita que ya no te escriba. No, él le habla, como que mi causa está un poco dolido acá. Mira, ella ha subido un estado con su flaco, dice... Y él le dice uno más para la colección de juguetes. Y ella dice, este no es juguete. ¿Volvieron o quedaron como amigos? Volvimos. Ah, la, qué feo caso. Él, ¿ah? Espero que no se incomode, porque todo lo que das recibes. Uy. Uy. Uy, ¿por qué? Ah, bueno, zafo. Ok, dale. Ella todavía le dice, te duele algo, mira qué. Ah, nada. ¿Por qué le mandas un testo mentazo? ¿Qué pasa? Mira, se ha sumado. Ay, ¿qué está pasando acá? ¿Quién está llamando? ¿Quién es? Dile. ¿Por qué no contestas? Ni siquiera lo tengo agendado. ¿Pero por qué no contestas? ¿Por qué? ¿Por qué no contestas? O sea, dile que estás ocupada, ¿no? Dile que tienes otro momento, si no mañana. Ay, ¿están llamando varios números, ah? No, eso no, no. No, había más números ahí que están llamando. No me quieras mentir, que no bebas, ¿ah? ¿Cómo que Melisa? Más respeto para las mujeres, por favor. No, más respeto sí, pero ¿quién te está llamando? Pero es de la universidad. ¡Bailarín! ¿El bailarín? El bailarín soy yo. Ah, ¿tú eres el bailarín? Ah, dale, dale. Ok, no hay nada, no hay nada acá en WhatsApp. Confirmo de que no hay nada, así que me voy a ir al Messenger. ¿Usas Messenger? No mucho. No mucho. A ver, vamos a chequear qué es lo que tienes. ¿Cuántos somos amigos de Mel Rating, pelucha? Compartan, chicos, la transmisión en vivo. Somos 41.000 personas, ¿eh? A ver... ¿Dónde está tu Messenger que no lo encuentro, hermanito? Ay, está chévere. Qué chévere, muchachos. 41.000 personas. Compartan la transmisión en vivo, ¿eh? Dios, mi Dios. ¡Mismo número! ¿Me voy a bloquear? ¿No vas a bloquear? No, no, no. Deja lo que llame. Quiero saber. A ver, yo... No te llamas más si yo contesto, porque nadie te puede insistir tanto, ¿eh? Está bien, pero ¿sabes quién es? O sea, de hecho sí sé quién es. Ya ves, sabes de quién es ese número. Pero no lo tienes agendado, pero sabes de quién es ese número. Pero si fuera otra cosa, lo tendría agendado, ¿no crees? Pero que le contesto y... No, ¿para qué le vamos a contestar? O sea, estamos en vivo. Ya me lo tomo menos, pues. ¿Será? ¿Quién te hace basar vergüenza delante de todos? No los quiero publicar, pero ¿quién? 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 Cuéntame. Ah, es que me dan nervios las cámaras. Te dan nervios las cámaras. Por eso estás así, ahí, preocupada. Te escondes. ¡No! Quiero terminar este celular para empezar con el tuyo. El tuyo me da ganas. Me refiero al celular, al celular. ¿Qué está pasando acá? Está bloqueando esa loca. Hace rato. Sí, hace rato. No usas mucho el Messenger, ¿no? He bajado unas cuantas conversaciones y ya estamos en enero. O borra esto. O borra. Una de dos. O no usa mucho, o borra. No borra. No borra. ¿Seguro? Seguro. Se parece a mi ex que tenía conversaciones de diciembre, pero el año pasado. El primer punto de pelea es comparación. No, no. Comparación. ¿No entiende por qué siempre quieres decir que hay, que uno es infiel, que comparas, que quien te llama? ¿Quién quiere decirlo? Es que sea, quieres que dejemos las cosas a cabo. ¿Yo? No, no. Es que no se... Caramba. ¿A qué vas? ¿A qué vas a buscar infiel? Dios, si eres infiel, lo voy a descubrir. A propósito, ¿quieres usar? A propósito. Escúchame. Ah, qué vas a buscar. Ah, qué vas a buscar. Agárralo. Agárralo. ¿Quién tiene esas dos? ¿Quién tiene esa dos? ¿Quién tiene esa dos? ¿O qué? ¿Puedo sacar tu cámara? Dale, dale Yo estoy contigo Yo estoy contigo Ahora me dice que no Por eso no me contestas Por eso no me contestas ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú brother? Yo soy su novio De verdad que tú Yo soy su novio ¿Quién es él? ¿Quién es él? Yo soy su novio ¿Y yo soy su novio? ¿Y yo soy su novio? Yo soy su novio ¿Quién es él? Haz lo que quieras ¿Quién es él? ¡ hoping for me to die! ¡ подпис sale! Yo soy tu ex Yo soy tu ex, yo soy tu novio Yo no estoy contigo No, qué asco de qué ¿Qué es tu mierda? ¿Qué hace con ese huevón? Ok, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Sácalo, sácalo por ahí Escúchame, gordo Pero si le está diciendo que es tu ex ¿Puedes retirarte? ¿Disculpa? ¿Hace rato esto que sí? ¿Pero cómo que ocho meses? Es mi ex, está obsesionado conmigo ¿Y por qué ha venido acá? Porque vive cerca, por eso estaba ya Me llame, ni siquiera le tengo agregado ¿Y por qué ha venido acá? Porque es un enfermo, está obsesionado conmigo Pero yo así me estoy enterando acá, tú no me dices nada sobre eso Porque es un loco, es obsesionado Pero no me has contado nada a mí No te he contado, porque está loco Yo no quiero saber nada de él, es un tóxico Pero lo primero que hubieses hecho es contar que me quiero ¿Has escuchado lo que has dicho? Sí he escuchado, sí he escuchado Me siento mal Escúchame, de verdad que te vienen a pasar por aquí ¡Toma! Mi mamá, mi mamá podría estar viendo el video ¿Puedo largarte de acá? De verdad no entiendo qué hace en tu programa ¿Es armado? ¿Es armado? Dímelo tú ¿Por qué pones tu brindilla? Dímelo tú ¿No puedes retirarte? ¿No puedes retirarte? Ya está, ya No tengo nada No tengo nada Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Mándalo a la red y sacamos Ok, tú le sacas todo Ok Por favor, escúchame, yo no tengo nada a comer Pero, ¿quién está viniendo acá? Porque está mal de la cabeza Está mal de la cabeza Me está obsesionado conmigo ¿Sabes qué? Yo quiero dejar el tema acá No, no me quiero meter más problemas Oye, qué asco, de verdad Ay, tú lo despejo por el internet No, no, no sé Porque ya me tienes tarta Espérate acá, yo voy a decir algo ante tus cámaras Si tanto me quieres poner en las cámaras Este pata, este pata. Ahora me vienes a negar. ¡Ay, yo no quiero algo contigo! ¿Qué pasó? ¿Estás o no? Yo no estoy con él. Yo con él no estoy hace como cuatro meses. Y él me sigue, me llama, me insiste. ¿Puedes ver mi celular si quieres? No tengo ninguna conversación con él. Está obsesionado conmigo. Yo lo quiero denunciar, pero por su familia no lo hago. Está mal de la cabeza. Tienes que hacerlo, porque te estás exponiendo. Te estás exponiendo. No te estoy dejando. No te estoy dejando, macho. No entiendes, me das mal. ¡Enfierda! Ya, ya, ya. Tranquila. Escúchame. Acompaña, la acompaña, la acompaña. De río, de río. ¡Ey! Hermano, de verdad, quiero saber. ¿Tú eres el novio? Sí. Sí, desde hace ocho meses ya. Desde hace ocho meses. Pero ella dice que ha terminado contigo. Es lo que está diciendo ahora. Es lo que me vengo a enterar recién. Es lo que tú te vienes a enterar recién. Pero nunca hablamos de eso. Nunca me dijo nada. Nunca hablamos de eso. Nunca me dijo eso. Nunca te dijo vamos a terminar. No, nunca me dijo eso. Te enteraste por qué, por la transmisión. Estaba abriendo y viniste acá. Sí, por eso estaba llamando. Dije, pucha. Por algo no me está llamando, por algo se desapareció, no sé. Y viva la transmisión. A ver, yo quiero saber realmente desde cuándo, porque ella dice que ha terminado contigo y tú estás obsesionado. ¿Desde cuándo fue la última vez que la viste? Hace dos semanas. ¿Hace dos semanas? Sí. No, pero si la ha visto así. Pero es porque ella me decía, no tengo tiempo. Bueno, ok, yo he tratado de entenderla, ¿no? No, pero también, o sea, tú tienes gente. Ella acá delante de todos te ha dicho que ya no están. Y supongo que de ahora en adelante tú sabes de que ya no están, ¿no? ¿O vas a seguir buscándola? ¿Vas a seguir pensando de que está contigo? ¿Habrá dicho cosas por decir o no? O sea, por decir, no, pues eso es una terminada. Te he terminado con cámaras, hermano. Y también seguir en eso es como de verdad estar obsesionado. Eso no está bien. Eso te va a hacer daño a ti mismo. O sea, ella está saliendo con otra persona. Te lo dijo. Te lo dijo. Bueno, dale. Esa es tu actitud, hermano. Bendiciones, papá. Bendiciones, bendiciones. Dale. Bueno, chicos. Un abrazo para toda la gente. Ya saben, así hemos terminado este video. Cualquier cosita, ustedes ya saben. ¿Quieren mi recomendación? Vayan acá. ¿Quieren mi recomendación? Acá, chicos. Y acá. Ahí. Estos videos son buenísimos. Ahí. Y cualquier cosa, vayan a suscribirse. Activar la campanita. Y obviamente, ya saben, disfrutar el mejor contenido de tu amigo Pinky Show. Y de tu conductor favorito. Un abrazo. Agradecemos. ¡Gracias!